El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan A ver, a ver, señor Sicilia ¿De dónde saca usted y todas estas familias que matar por equivocación sea motivo para pedir perdón? Gracias por ver el video Gracias por ver el video